Ayer te vi, te ves mejor Te quería preguntar si todavía piensas en nosotros dos O te cansaste de esperar por mí y te buscaste otro Dame esta noche pa' hacerte recordar Que ninguno te va a dar como yo Hace tiempo no te veo Y que sí, y te paso a buscar Mátame este deseo Es que la ropa te quiero quitar Llego tus lías pensándote Tú desnuda y adiándote Hace tiempo no te veo Y hoy tengo ganas de recordar Cómo te veías en mi cama Tú te mirabas en el espejo, te grababas Mientras yo te lo daba en los moteles de Aguadilla Te venías en caca de la noche a la mañana Me tienes rogándote, eh Están molestas pichándome, eh Dime qué tengo que hacer Pa' que te suelte y te dejes ver, eh Hace tiempo no te veo Y que sí, y te paso a buscar Mátame este deseo Es que la ropa te quiero quitar Llego tus lías pensándote, eh Tú desnuda y adiándote, eh Hace tiempo no te veo Y hoy tengo ganas de recordar Como en los tiempos de antes Cuando juntos hacíamos arte Yo que estaba puesto pa' amarte Y tú que no parabas de celarme Tanto que decirte y me queda un porciento Baby, no me crees Baby, lo siento, no son cuentos Ocupo, pero pensando en ti en todo momento Es que nadie ha visto cómo te desvisto Como con mi boca, los braciales yo te quito Se fue mi talentito, perreando el latito Ellos to' te tiran, pero sigo invicto Ayer te vi Te ves mejor Te quería preguntar Si todavía piensas en nosotros dos O te cansaste de esperar por mí Y te buscaste otro Dame esta noche pa' hacerte recordar Que ninguno te va a dar como yo Hace tiempo no te veo Y que sí, y te paso a buscar Mátame este deseo Es que la ropa te quiero quitar Llegó tus días pensándote Tú desnuda y ayudándote Hace tiempo no te veo Y hoy tengo ganas de recordar Oh, 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 oh Rau, eh Rau, Alejandro Con Tiny y el barito Este es un perreo pa' la nena Que estén soltera Ey, y la que no también Tú eres entertainment Con la Sensei Millón Sixteen Afrodisiaco Ey, y la que no te veo No te veo Tienes soltera No te veo No te veo